¿Qué pasa con el gobierno de la República? Lo mejor es que crezcamos mucho menos o por lo menos empezamos a crecer, aunque sea a un ritmo lento, que parece ser también que siendo realistas son las expectativas que hay por parte de los economistas y eruditos en la materia. Pero eso llevará aparejado un cambio de ciclo que vendrá consigo de reestructuraciones de una vez por todas en lo que es el mercado laboral y que ayude a intentar paliar la lacra que esta sociedad tiene, que evidentemente sabemos que es la destrucción de empleo que viene por la vía de destrucción de empresas. Yo creo que una sociedad que aspira a que los 20.000 parados que hay hoy en la ciudad de Bajos tengan empleo, debe aspirar a tener grandes empresarios, pequeños empresarios, pequeños emprendedores que generen ese empleo. El empleo no viene del cielo. Hasta ahora parecía que sí, había un maná que era la administración pública, el empleo público y todo el mundo hacía un famoso dicho que decía nuestro anterior alcalde, era todos para la Junta. Pues no, yo creo que eso ya se acabó porque claro, las cosas tienen su tamaño y no puede, los impuestos de los ciudadanos no soportan más empleo público porque la actividad económica es la que tiene. Nosotros tenemos que cambiar esa cultura y por eso lo que he defendido es la figura del empresario, del emprendedor, ya sea cual sea su tamaño.